El día de hoy voy a hacer el versus natural versus glam que es contornear tu rostro y lo voy a partir a la mitad con un delineador blanco, voy a poner rubor en polvos, todo lo voy a hacer en polvos, contorno y corrector en la parte de mis ojeras, el contorno arriba de mi ceja y base de maquillaje y del otro lado voy a poner un color más clarito que sea el rubor, contorno, igual pómulo, en la parte de arriba de mi ceja, en la parte de abajo, corrector, en la parte de mi ojera, en la parte de arriba de la ceja de medio, otra vez contorno como si fuera un delineado y base y empiezo a difuminar todo esto hasta que quede bien difuminado y al acabar quedaría así, este es el tono natural y este es el tono glam y este se ve diferente, diferente y también me hice un maquillaje diferente que se vea más sencillito y el otro más como difícil, de un lado se ve más cargado que el otro, se ve la diferencia claramente y le doy un 7 de 10, esto si me gustó así que nos vemos para la próxima, bye! te invito a que te suscribas a mi canal y activar la campanita de notificación de esta forma, seleccionando todas para que no te pierdas ninguno de mis videos, gracias por estar aquí, te cuidas mucho, te portas bien y que tengas un excelente día